La vida de esa niña puso la vitro a gola y la chuprita a la boca de la chupola A mi boca de este que se la va a llevar con más la carita con la sal, ya muero Y se quiera por el cielo La vida de esa niña puso la vitro a gola y la chuprita a gola y la chuprita a la cocina A mi boca de este que se la va a llevar con más elito No solamente mal con más la tierra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!